Hoy nos damos cita para disfrutar del recital del pianista español José Luis Nieto, que está dedicado a las obras del compositor Manuel de Falla, uno de los creadores musicales más importantes de todos los tiempos. Como Ministerio de Cultura, unimos esfuerzos con la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, con la Universidad Europea del Atlántico y con la Embajada de España en El Salvador para traerles pasión de falla. No cabe duda que la mejor forma de estrechar lazos entre los países es a través del arte y la cultura. En esta ocasión lo hacemos a través de la música. Espero que esta música perdure en sus corazones y que disfruten del concierto. Muchas gracias. Gracias.